Si tras permanecer más tiempo en casa te sientes fatigado, ansioso, deprimido y hasta con insomnio, estás sintiendo los efectos mentales de la cuarentena. Así lo consideran los especialistas. La psicóloga con maestría clínica Damaris Beltrán Eufrasio señala que el distanciamiento social al que nos enfrentamos forzosamente por el coronavirus causa estragos psicológicos desde episodios de ansiedad hasta alteraciones del sueño en los que las y los niños resultan ser los más afectados. Poco se ha hablado sobre los hábitos de higiene, de salud mental para poder sobrevivir a la cuarentena sin salir mal con nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos. COVID-19 viene a sacarnos de nuestra zona de confort. Ese es el primer reto. Nosotros por primera vez estamos siendo parte profunda del proceso de enseñanza de nuestros hijos, donde estamos viendo la cantidad de actividades curriculares que se les solicita. Como recomendaciones, la directora del Centro Psicoterapéutico Colibrí propone mantener comunicación constante con la familia que se encuentra resguardada en la misma vivienda, tratar en medida de lo posible fijar un orden de actividades en el interior del hogar, así como evitar el uso excesivo de la tecnología. Y también, hablando de eso y de los hijos y de las rutinas, una de las situaciones más comunes es que caigan totalmente en el uso abusivo y adictivo de las tecnologías. Y esto puede generar diferentes situaciones. Una de esas situaciones, pues es la alteración del sueño. La falta de sueño provoca una alteración de la hormona del sueño y también de la hormona del crecimiento. No permitamos que el sueño se nos desfase o que hagamos un sueño partido. De esta forma, la psicoterapeuta sostiene que puede sobrevivirse mentalmente a la cuarentena motivada por la cepa COVID-19, recordando que solo se alcanza el estado óptimo si se tiene mente y cuerpo sanos. Con edición de Andrés Viera, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.